Con muchísimo gusto empezamos esta transmisión del segundo ciclo de conversatorios en línea organizados por Sipina. La verdad es que es un gran gusto. Saludamos no solo a las personas que nos siguen por Zoom, sino también a las personas que nos siguen por Facebook Live. La verdad es que estoy emocionada, estoy honrada de acompañar este ciclo y el tema de hoy es Adolescentes, Derechos, Justicia y Combate a las Adicciones Sin Estigmas. Sin estigmas, que eso es como lo más complicado. Dialogar sobre el tema siempre es conflictivo, pero la verdad es que todos tenemos algo que aportar, algo que opinar y no nos queremos quedar en este conversatorio con solamente las voces de nuestros especialistas e invitados. Por favor comuníquense con nosotros, por favor escríbanos todos sus comentarios y participen. Quiero decir que estos conversatorios y esta plática se debe y le agradecemos a la Secretaría Ejecutiva del Sipina, por supuesto, a la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación y a nuestros organizadores de todo el conversatorio. Además, estamos usando la plataforma de Tejiendo Redes Infancia. Gracias por permitirnos el uso de esta plataforma y no olviden preguntarnos, comentarnos, enviarnos todo lo que se les ocurra y sepan sobre el tema. Síganos por Facebook Live. Todo el material de consulta de este conversatorio y de los anteriores está también y se comparte y está disponible para el público después del conversatorio mismo. Ustedes saben cómo recuperarlo y si no, nos van consultando. Debo decir que ven por ahí en su pantallita a nuestras traductoras de lenguas de señas mexicana. La verdad está Vanessa Castañeda ahorita y estará Daniela Vite, que están haciendo un esfuerzo tremendo, mucho más que el que nosotros, por hacer llegar para todas y para todos esta conversación. Entonces, el tema de hoy, repito, es Adolescencias, Derechos, Justicia y Combate a las Adicciones. Yo quiero, antes de presentar a nuestro, a Carla Ortiz, que nos hace el favor de colocar un testimonio importante para calentar el tema. Quiero decir que hoy nos va a acompañar, bueno, tenemos un panel de lujo, siempre tenemos paneles de lujo en estos conversatorios, pero está con nosotros el Comisionado Nacional contra las Adicciones. Gadi Zadikey Sirot, quien es médico cirujano y psiquiatra especialista en adicciones y académico en la materia. Fue fundador y jefe del servicio del programa de investigaciones relacionadas con sustancias, el PIRS, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, ni más ni menos Ramón de la Fuente Muniz. Y cuenta con diversas investigaciones, han de ser muchísimas, ¿no? Cuando uno pone en el currículum diversas, investigaciones y publicaciones en materia de adicciones y sus efectos psicopatológicos. Está también la muy conocida Saskia Niño de Rivera, cober, presidenta y cofundadora de Reinserta, un mexicano hace y consejera consultiva del CIPINA. Fue directora de enlace penitenciario en la Coordinación Nacional Antisecuestro y subdirectora de grupos vulnerables y equidad de género en la delegación Coyoacán. Ella es licenciada en psicología y cuenta con estudios de la maestría en derechos humanos y garantías. Además, tiene una amplia experiencia en materia de reinserción social, problemáticas de seguridad, derechos humanos de infancia viviendo en prisión y aspectos psicológicos para la salud mental de las personas en prisión. En situación carcelaria, nada sencillo. Santiago Altamidano Escalante, magistrado, ¿cómo está? De la Sala Unitaria de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Yucatán, presidente de la Asociación Mexicana de Especialistas de Operadores en Justicia de Adolescentes y Catedrático Universitario en Diversos Temas de Derecho, entre otros. Justicia para Adolescentes. Él es licenciado en Derecho, cuenta con una maestría en Ciencias y otra en Administración Pública, especialista en Derecho Penal, Civil y Mercantil, y fue magistrado del Consejo Tutelar de Menores Infractores y subprocurador especializado en Justicia para Adolescentes en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Yucatán para romper o para descolocar el tema. Hay que entenderlo, hay que ubicarlo, hay que ver cuáles son las situaciones y los contextos que conducen a este tema. Entonces, antes que nada, agradecemos muchísimo, muchísimo a Carla Ortiz de Reintegra, que nos va a presentar un testimonio sobre este tema. Carla, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Ya voy, comienzo, ¿verdad? Pues sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias a Sipina por invitarnos a este conversatorio. Un poco, bueno, la invitación que nos hacían era de presentar el testimonio de uno de los adolescentes con los que hemos trabajado justo en un proceso de reinserción social y, bueno, cruzando el tema de adicciones, ¿no? Entonces, bueno, antes de pasar al testimonio, un poco, pues les quiero comentar como a modo de contexto ese testimonio quiénes somos Reintegra y un poco qué es lo que hacemos, ¿no? Bueno, Reintegra somos una organización de la sociedad civil con 37 años de experiencia en la prevención del delito y la reinserción social. Tenemos diversos programas, ¿no? En donde atendemos la prevención primaria, secundaria y terciaria del delito y, bueno, uno de nuestros programas tiene incidencia a nivel de toda la república, ¿no? Con, ajá, la prestación de fianzas sociales, ¿no? Para personas que pueden obtener beneficios en libertad en sus procesos legales. Y, bueno, el, digamos, el programa que vengo yo representando en este conversatorio es el de adolescentes, ¿no? Que es un programa de reinserción social para adolescentes que enfrentan un proceso legal. Nuestro programa, bueno, está dirigido a coadyuvar con las autoridades del sistema para el cumplimiento de soluciones alternas y también la ejecución de medidas de sanción. La mayoría no privativas de la libertad, pero, bueno, también colaboramos en algunos casos muy puntuales con adolescentes que están en internamiento. Entonces, bueno, un poco en la experiencia que ha tenido Reintegra, ¿no? A lo largo de estos 37 años, justo, pues, sí, digamos que nuestro tema es la prevención del delito, pero justo hemos tenido que ir también, ¿no? Pues, sí, abriendo práctica, abriendo teoría, ¿no? Sobre investigación también, ¿no? Sobre las, todas las causas que se relacionan con el delito, ¿no? Como sabemos, bueno, el delito es una, pues, sí, una situación multifactorial y, bueno, justo, pues, tengo que atender todas estas situaciones aledañas para favorecer el proceso de las personas con las que trabajamos, ¿no? En ese sentido, bueno, trabajamos desde la construcción de masculinidad, desde la feminidad también, ¿no? Trabajamos el tema de adicciones, trabajamos el tema de violencia, ¿no? Como estas situaciones alrededor del delito. Bueno, un poco en este programa de reinserción para adolescentes en la Ciudad de México, trabajamos de forma integral, ¿no? Desde intervenciones educativas, ¿no? Psicológicas, del cuidado de la salud, ¿no? Y sobre todo la atención de las adicciones, ¿no? La experiencia que tenemos, cerca de un 90 y cachito por ciento de los chicos con los que trabajamos, tienen un consumo de sustancias, muchos en uso, en abuso y también ya otros en dependencia, ¿no? Entonces, ahí como instituciones también nos toca estar muy atentos a, pues, ¿hasta dónde podemos llegar, no? Hasta dónde podemos nosotros trabajar en relación al tema de adicciones y también se vuelve un tema trabajar en red, ¿no? Porque, bueno, nosotros tampoco somos especialistas, por ejemplo, en temas de dependencia, ¿no? Entonces, un poco ahí nos toca trabajar con otras instituciones de la sociedad civil, de gobierno, ¿no? Justo para poder dar una intervención integral a estos chicos y a sus familias, desde luego, ¿no? Un poco el programa de reintegra considera al adolescente y a toda su red familiar, ¿no? Un poco desde la experiencia que tenemos, no se puede, pues, sí, favorecer al máximo, ¿no? O potencializar al máximo el proceso de reinserción de los adolescentes si no se cuenta con una red familiar, ¿no? No siempre son los padres, ¿no? Pero siempre hay alguien por ahí dispuesto a hacer esta red de apoyo para los chicos y, bueno, nosotros también, pues, sí, estiramos la mano con estas personas para que se sumen, ¿no? Al proceso que tenemos de trabajo. Digo, un poco ya justo en el tema de adicciones, cruzado con el tema de derechos y de justicia, es complicado para los adolescentes y las familias, ¿no? Muchas veces ellos, cuando se les dicta una resolución judicial, lo ven un poco desde el castigo, ¿no? De, bueno, pues, ahora tengo que volver a la escuela, bueno, ahora tengo que tener un tratamiento para la problemática de consumo que tengo, ¿no? Y un poco, pues, sí, el primer paso es sensibilizar desde una lógica de derechos, ¿no? Diciendo, no es como tanto un tema punitivo, sino que tienes derecho a una vida libre de violencia, a educación, ¿no? Entonces, desde ahí es como justo que ellos vayan, pues, sí, como resignificando esta medida legal como parte de algo positivo para su desarrollo personal, familiar y comunitario, desde luego, ¿no? Pues, sí, ya un poco, o sea, directamente con el tema de adicciones, pues, sí, es bastante complejo porque, bueno, muchas veces también nos ha tocado que las medidas legales van direccionadas ya a ese lugar, ¿no? Como parte, justamente, del ejercicio de su derecho a la salud y, de repente, ajá, para los chicos es bien frustrante, ¿no? No sé, de repente trabajamos mucho como la recaída, ¿no? Como el mismo proceso de la adicción y el proceso de cambio y, sí, o sea, es complicado como en el marco judicial de repente nos ha tocado, ¿no? Que un poco los chicos es como de, ya ven, ahora ya me regañó mi defensor, ya me regañó mi supervisor porque tuvo una recaída, ¿no? Entonces, es justo, creo que también irnos especializando todos los que operamos de alguna forma con el sistema para que esta intervención, pues, sí, ¿no? Es multinivel y es sistémica, ¿no? Porque estamos los que trabajamos directamente con los chicos, está la familia, ¿no? Pero también está la defensoría y también está el juez, ¿no? Y juntos, pues, tendríamos que ir a un lugar de, pues, sí, de justamente de mirar, o sea, de aliarnos con el proceso del chico, ¿no? Yo no sé, creo que es suficiente preámbulo un poco para pasar el testimonio, me parece, me pareció súper interesante, ¿no? Que nos pidieras y Pina el testimonio, ¿no? Porque muchas veces hablamos mucho los que trabajamos con los chicos y traer acá la voz de los chicos me pareció fantástico, ¿no? Entonces, bueno, no sé, dejo el espacio para poder un poco pasar el testimonio. Claro. Bueno, pues, yo empecé a consumir a los 13, 14 años de edad y mis sustancias de impacto siempre fueron el tabaco, el alcohol y la marihuana. Debido a esto, pues, mi familia me tuvo que internar en una comunidad terapéutica alrededor de un año, pero, pues, no duró mucho. Cuando volví a entrar a un, pues, a un ambiente de riesgo, volví a consumir y, pues, obviamente mi consumo de sustancias se amplió. Llegué a consumir anfetaminas, metanfetaminas y, pues, drogas sintéticas aumentó mi consumo de mis sustancias de impacto y esto me llevó a la larga a tener problemas con la ley y desarrollar mi medida legal. Pero, pues, gracias a esto pude ingresar a Reintegra, que con espacios de psicoterapia individual y grupal, pues, me llevaron a aprender a valorar la importancia tanto de mi salud mental como física. Gracias a esto, pues, pude darme cuenta de lo importante que es para mi proceso personal trabajar en mi consumo. Definitivamente, gracias a esto hubo mejoras en mi vida personal y familiar. dejé de preocupar a mi mamá por las tardes, por los días en los que no llegaba, a mi familia en general. Era un problema bastante recurrente en la familia, mi consumo de sustancias y la manera en la que me comportaba. Y, pues, obviamente esto afectaba a mi círculo de amigos, a mi vida escolar, obviamente, dado que caí bastante, pero gracias al apoyo que me brindaron tanto Reintegra como mi familia, he podido salir adelante y recuperarme y aprovechar, pues, todo el aprendizaje obtenido durante este tiempo. Durante todo este proceso he tenido bastantes apoyos, obviamente por parte de los especialistas y personas que trabajan en Reintegra, pero también mi familia, pues, se desempeñó de una manera importante para mí. Yo siempre he querido llevar este proceso solo y sé que es un bien para mí, pero, pues, también es algo que yo hacía por ellos para mejorar y poder, pues, estar bien realmente. ¿Alguna recomendación que pudiera darle a los adolescentes? Pues, no sé, sería lo que a mí me sirvió, lo que a mí me hizo cambiar mi perspectiva fue el imaginarme a futuro, el visualizar una imagen de mí que continuará con este consumo, con estos problemas que tengo actualmente y que esto mismo no me permitiera cumplir con mis metas o el llegar a dañar a algún miembro de mi familia. Fue algo que realmente me hizo cambiar mi perspectiva y darme cuenta de del daño que me estaba haciendo a mí y a mi círculo familiar y personal. Entonces, es algo que yo creo que fue la manera adecuada para mí para darme cuenta de todo lo que estaba sucediendo. Y, obviamente, la medida legal fue un golpe con la realidad de que lo que estaba haciendo no era un juego o disminuía la importancia que tenía, pues, tanto mi consumo como las secciones que estaba llevando a cabo. Pues, nada, un agradecimiento al personal de reintegra y a ustedes por escuchar. Bueno, y eso es, bueno, justo el testimonio que nos comparte uno de los adolescentes, ¿no?, que tuvimos la oportunidad de acompañar. Y sí, bueno, un poco también nos encontramos que muchas veces, ¿no?, los chicos cuando ya llegan a, pues, sí, a estas instancias judiciales, pues, ya tienen una historia de consumo y también de intentos por solucionar eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este testimonio ya había tenido una intervención previa, ¿no? Entonces, se va complejizando porque también ya, o sea, ya un poco, pues, sí, conocen muy bien también las instituciones que trabajamos, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, en este caso, el adolescente en cuestión, pues, ha tenido un muy buen proceso, claro, con recaídas, pero, bueno, un poco también, digo, se cruzan un montón de factores, ¿no?, familiares, ¿no? Pensando un poquito en la historia del chico, también sociales, ¿no?, un poco todos aquellos chicos que tienen el punto de venta a la esquina de su casa, ¿no? Y, bueno, también todos los temas médicos, ¿no? De repente, ya nuestra experiencia nos ha llevado a ver y a preguntarnos, ¿no?, como con este tema de la patología dual, ¿no? Parece que sí hay cruzados con otros trastornos, podría ser depresión, ansiedad, ¿no? En el caso de este adolescente, un poco, había un diagnóstico de TDAH, pues, justo también es eso, ¿no?, como hacer unos buenos diagnósticos para que también la intervención sea adecuada, ¿no? Un poco me quedaría hasta ahorita ya para dejar el espacio a los panelistas y, bueno, muchas gracias por escucharme. Carla, pues, te agradecemos muchísimo y antes de entrar a la otra conversación, porque al rato vamos a a recuperar tu trabajo y tus testimonios de reintegra, sí debo de consultarte también y poner a nuestros invitados a pensar que este testimonio de este chico o de este adolescente tenía como gracia, además de que la compartió, que tiene, él habló de un futuro y de una familia, es decir, de alguna manera tenía de dónde amarrarse para tener algo de esperanza y no querer herir a alguien amado. Entonces, eso quizá no existe en todos los casos, pero bueno, eso lo dejo un poco para los especialistas y los que saben de este tema. Quien no tiene nadie, ¿no?, quizás enfrente a situaciones todavía más complejas y a una reincidencia. En fin. Y ahora, debo decir que a este Zoom también hubo quien llegó en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar. Y entonces, solo fue por esas razones que escogimos la intervención de este segundo bloque, digamos, del conversatorio, Adolescencias, Derechos, Justicia y Combate a las Adicciones, que pedimos que nos envíe sus comentarios y preguntas también. Estamos en Facebook Live. El magistrado Santiago Altamirano, le toca empezar. Después, si les parece bien, seguimos con Saskia y después con nuestro comisionado contra las adicciones. Se trata de situar sus experiencias, sus contextos, las complejidades y si tienen algunas rutas de salida, algunas posibilidades para de veras descolocarnos de esta situación, sobre todo tratándose de los jóvenes, de nuestros adolescentes, de nuestros niños, niñas. Vamos a agradecer mucho unos siete minutos para cada quien. Magistrado, por favor. Gracias. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Primero, pues antes que cualquier otra cosa, agradecerle a Cepina la invitación y efectivamente, pues vamos a tratar de concretar en el tiempo que nos han dispuesto algunas ideas. Estuve en el tiempo que escuchaba a Carla haciendo algunas anotaciones con respecto a este joven. Y creo que de la experiencia, humilde experiencia que tenemos dentro de todo lo que ha representado los distintos sistemas, traemos un antecedente desde la época en que eran determinadas las correccionales de menores, que funcionaban de otra manera. Y creo que no debemos de perder el rumbo primero en concretar que si hubo un gran cambio, hubo un gran cambio en el sentido de que los niños, niños y adolescentes, ese es el esquema general, tienen derechos. Y que a partir de la reforma del artículo 18 constitucional en el año 2005, fue cuando vino el gran cambio, el gran cambio del paradigma existente. Es decir, los niños, niños y adolescentes dejaron ser objetos del derecho para posicionarse en sujetos en pleno uso y goce y disfrute de derechos. Partiendo de ahí, quisiera hablar de cuatro cosas. Uno, pues es el tema de la especialización, que al final Carla lo tocó un poco, y que hablaba del entendimiento de la persona niño, niño y adolescente. Y efectivamente, la especialización es uno de los instrumentos fundamentales plasmados en la propia Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que ha venido invitando a todos los operadores, a inclusive litigantes y cualquier otra persona que intervenga en algún asunto, no necesariamente de índole penal, y que tuviera la posibilidad, la necesidad de participar en él, de tener esta especialización, para poder entender todo el esquema de lo que representa un menor de edad. Y menor de edad, entendido este como un niño o niña adolescente. Los tres siguientes puntos serían para concretar el tema relacionado con la visión de lo que tengo yo en la experiencia, en la experticia que he adquirido. Y lo voy a abordar en tres puntos. El primer punto, pues tendría que ver con los ingredientes para una buena persona. El segundo, la sistematización de la que habló Carla. Y el tercero, el fin del actual sistema de justicia penal para adolescentes. En el primer punto decía, el tema de los ingredientes. He aprendido en el transcurso de la vida, desde que estuve yo en las épocas de correccional de menores, pasando por los temas de consejo tutelar, hasta el actual momento, lo que es hoy la parte especializada en la justicia penal para adolescentes, es que una persona, cualesquiera, incluido un niño o niña adolescente, porque también es persona, debe de poseer seis ingredientes principales. Y esos seis ingredientes principales son principios, reglas, límites, valores, formación espiritual y amor. ¿En qué proporción deben tener las personas esta cantidad de ingredientes? Bueno, va a depender de cada persona para lograr un objetivo. Y esto es principalmente por el hecho del comentario que hacía el joven, que tuve una oportunidad de escuchar, diciendo que de repente, pues entró en una adicción. No debemos de perder de vista que una adicción puede surgir a partir de cualquier hecho que sea de alto impacto para la persona. Y en este caso estamos hablando de niños y niñas adolescentes, que son personas que se encuentran en una edad vulnerable. El segundo punto que quería abordar es el tema de la sistematización. Decía Carla que es importante que se entienda sociedad, familia, y yo diría tres cosas que no menciona la ley nacional y que también son parte de la experiencia. Para lograr precisamente el contribuir que a estos niños y niñas adolescentes, aquellos que se han violado sus derechos o aquellos que se vean involucrados en un hecho delictivo, no por el hecho de ser diferentes los temas, dejan de tener una atención generalizada, como lo propone la Ley General para la Protección de Derechos de Niñas y Niñas Adicentes. Estoy hablando del sistema de protección. Porque también pueden ser víctimas, esos victimarios de los que hablamos, de los inscribidos en un delito. Entonces, tenemos que enfocarnos a tres cosas. La reintegración, la reinserción y la reeducación. Cuando sucede un hecho delictivo, señalado en la ley penal, lo que ocurre es que hay un rompimiento, se rompe, se rompe la relación de la persona adolescente con su familia, con la sociedad y con el Estado. El Estado reacciona, tiene a través de sus mecanismos jurídicos cuál va a ser la respuesta que va a dar, pero el proceso en el cual se me ha inmiscuido, pues nos va a llevar precisamente a llegar a este punto, a la reintegración, reinserción y reeducación. La reintegración, ¿por qué la divido de la reinserción? Porque una cosa es estar en la familia y romper la unidad de la familia, porque hay un rompimiento después del hecho delictivo. Entonces hay que trabajar precisamente en el tema relacionado con la reintegración. La reinserción, porque al final, joven, si bien es cierto, es parte de la sociedad, no le pertenece a la sociedad, le pertenece a la familia. Entonces hay que trabajar en la reinserción. Y el último punto, pues tiene que ver con la reeducación. También hay un rompimiento, y ese rompimiento, a partir del hecho delictivo, es con la persona misma del adolescente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer finalmente a través del proceso, el proceso garantista que está dispuesto, y lograr en aquel asunto en el cual se encuentra totalmente responsable con una sentencia condenatoria al adolescente, a través del plan individualizado, lograr precisamente los tres objetivos, la reinserción, la reintegración, y la reeducación, para que el adolescente pueda estar en paz consigo mismo y pueda seguir como una persona de bien. Decía el tercer punto, y el tercer punto, pues es precisamente el relacionado con cuál es la finalidad de la ley nacional hoy. Y la finalidad de la ley nacional hoy es un fin socioeducativo. Y ese fin socioeducativo, pues tiene que abarcar estos aspectos de los que yo hablo, para ser una persona de bien, para formar a una persona de bien. Y que a través de la práctica cotidiana en el Estado de Yucatán, hemos logrado, en los planes individualizados, abarcando estos aspectos, fortalecer los tratamientos de sentencia en los adolescentes que han infligido la ley penal, y que por supuesto, hemos obtenido resultados alentadores. En todos aquellos que tienen tratamiento interno, el 100% de ellos no vuelve a cometer un ilícito. Es decir, todo adolescente sentenciado a tratamiento interno tiene finalmente una nueva oportunidad. ¿Qué sucede con los de tratamiento externo? Y ahí es donde voy a comentar un poquito más. Con los de tratamiento externo, nada más tenemos un 38, un 40% de efectividad. Lo cual significa que cada 10 adolescentes sentenciados a tratamiento externo, 6 de ellos vuelven a cometer un hecho ilícito. Y todo radica esencialmente en las condiciones y circunstancias que rodean al adolescente en la familia, en la sociedad, y la falta de oportunidades que deben de preverse y que están dispuestas en la ley nacional. Tenemos un apartado completo, el título quinto, que habla precisamente del trabajo que deben de hacer las ACs, las ONGs, la sociedad civil y, por supuesto, el Estado. Entonces, ¿qué se debe de encontrar a través del proceso penal? Pues se debe de encontrar finalmente una oportunidad de un nuevo sueño para los adolescentes, para que ese nuevo sueño les pueda dar a ellos la visión de un gran futuro. Con eso cierro mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. No, pero mis productores... No, no hay ningún pero. Estuvo increíble, pero... Yo creo que es mi culpa que les dije que echaran a andar toda su experiencia y son interesantísimas y largas sus... Me dan muchas ganas de darle seguimiento a cada una de las cosas. Hablaste de una persona de bien, algo que, ¿no? Está complicado conceptualizar, etcétera. También nos metiste este paquete de seis principios, reglas, límites, valores, formación espiritual y amor, reintegración, reinserción y reeducación. Hablaste de algo clave, pero que más allá de la ley y el blanco y negro, los hechos jurídicos se configuran en los actos de cada día, cómo nos acercamos a los niños criminales, que ese es el tema mero, el mero mole del tema de Saskia. Entonces, me piden mis productores que hagamos de esta una conversación de lo más informal, si quieren. Entonces, Saskia, te pediría también que un poco expusieras tu conocimiento sobre el tema, pero también empezáramos a retejer con lo que dijo el magistrado, por favor. Bienvenida, Asa. Ay, tu micrófono. Gracias. Muchas gracias. Gracias al equipo de Supina por considerarme, por considerar reinserta dentro de este panel, de este foro y de este tema tan importante que se aborda hoy gracias al magistrado por su aportación a Reintegra, que sin duda es una organización reconocida que ha trabajado con esta población durante muchísimos años. Comisionado, qué gusto compartir el foro con usted. desde Reinserta nosotros trabajamos una población un poco más específica de las cuales consideramos que tiene que ser muy importante que se atienda como tal. Algo de la experiencia que tenemos en Reinserta a lo largo de siete años de trabajo con adolescentes y conflicto con la ley que tienen delitos graves. no trabajamos temas de delitos no graves únicamente con adolescentes que están dentro de las comunidades de tratamiento y después los acompañamos en la salida. Este modelo lo hicimos de la mano de USAID en el 2014 lo empezamos y bueno, una gran parte del modelo que hemos hecho es atender el tema de las adicciones. Atención en el área de adicciones ha sido un gran reto para Reinserta como lo hemos leído como lo hemos visto en muchos lados uno de los mayores predicadores para la reincidencia delictiva es el consumo de las substancias y esto lo hemos visto con el trabajo de campo que traemos todos los chavos y de alguna manera el consumo de las drogas para justificar o bien para poder llevar a cabo sus actividades delictivas especialmente cuando se trata de temas de homicidio de desaparición de cuerpos como lo conocen en el narcotráfico las famosas cocinas donde cada vez más se están usando a los niños y a los adolescentes para deshacer a los cuerpos la droga se usa como para apaciguar la parte emocional el dolor emocional que tienen estos menores al momento de llevar a cabo las actividades delictivas las características de nuestra población implica no solo erradicar o disminuir en lo más posible el consumo de los adolescentes pero justamente tenemos que hacer una intervención transversal en todos los factores de riesgo que conlleva el trabajo con estos adolescentes entonces lo que hemos visto con los jóvenes en conflicto con la ley con delitos graves especialmente con los que pertenecen también a grupos delictivos organizados y los que vienen de familias que de alguna manera formaron gran parte de la razón por la cual este menor pertenece a este grupo delictivo es súper importante entonces algo con lo que nosotros hemos batallado y aquí un ejemplo muy claro que tenemos es cuando empezamos el modelo y a trabajar con la universidad de Northwestern el modelo de trabajo con esta población citábamos y era para nosotros como lo bien lo dice el magistrado muy importante el trabajo con las familias por ejemplo y la reintegración con la familia pero desafortunadamente en los casos que nosotros manejamos la reintegración con la familia no es algo efectivo ni es algo en muchas veces viable mamá o papá pertenece a un grupo delictivo también el adolescente o la adolescente deja de llevar estos grandes cantidades de dinero a la casa y por ende ya no le viene bien a la familia nos pasa mucho con secuestro y nos pasa mucho con delincuencia organizada la familia sigue perteneciendo entonces de alguna manera el que el adolescente tome la decisión de dejar este mundo que incluye también la sobriedad es un factor que muchas veces no les viene bien para nosotros fue contraproducente el trabajo integral de los adolescentes en conflicto con la ley en cuanto a por ejemplo citábamos a la familia directa o a la red de apoyo directa que tenía el adolescente alguna terapia familiar alguna visita en los centros en las comunidades de tratamiento y nunca venían y era durísimo porque lejos de sumar era como recordarle a los adolescentes que no contaban con una persona o con esa persona que ellos querían contar con como es mamá como papá hermano hermana tía abuelitos y eso era una cosa como muy dura entonces nosotros tuvimos que elaborar todo el modelo independiente incluyendo el trabajo de adicciones donde de alguna manera fortalecemos el vínculo afectivo y la red de apoyo entre ellos mismos como sobrevivientes del mundo delictivo en la infancia pero también como responsables de lo que les viene en el 2016 manejamos el área de adicciones a través de canalizaciones externas a otras instituciones expertas en el tratamiento pero esto no nos resultó efectivo y no beneficiaba a los adolescentes y tuvimos que hacer dentro de nuestra casa de medio camino dentro de nuestro centro de rehabilitación y atención a jóvenes y adolescentes nuestro propio modelo justamente por este tipo de obstáculos que les comento porque tiene que ver con la parte integral de por qué un adolescente está consumiendo y qué otras partes de su vida están haciendo que consuma que no es nada más con la gente con la que se junta o el barrio sino hay cuestiones psicoemocionales psicosociales muy fuertes donde la droga se vuelve como la tapadera emocional para estos chavos si es importante mencionar que no existe un modelo de tratamiento en adicciones especializado para adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley con delitos graves específico en ninguna institución gubernamental y esto es algo que consideramos que es muy importante y más por ejemplo en el caso de reinserta donde lo hicimos con fondos de la embajada norteamericana del gobierno norteamericano perdón que le pertenecen al gobierno federal porque es dinero que sale de los acuerdos de iniciativa mérida es importante que se pueda integrar este tipo de modelos que abarquen este trabajo no nada más transversal pero integral en todos los aspectos con estos jóvenes y desafortunadamente algo de lo cual nos estamos topando y lo hemos hablado muchísimo con Juan Martín por ejemplo de Redim es el uso ya de los niños de las niñas y de los adolescentes en la delincuencia organizada grupos como el cartel de Jalisco Nueva Generación ya tienen muy planchado el entrenamiento de estos menores dentro de las filas delictivas y en el 100% de los casos hay consumo de 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 que es un problema no de salud nada más en nuestro país pero también de derechos humanos y también de suma importancia al abordar temas de niñez y de adolescencia en 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 México especialmente aquellos que están vinculados a temas de 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 violencia sumando a esta dificultad entre los adolescentes y jóvenes también hay como mucha renuncia de 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 llevar a cabo estos tratamientos por todo lo que implica hemos tenido chavos que por ejemplo estaban en temas de desaparición forzada y temas de delincuencia organizada con fosas y muchas veces la droga hacía que olvidaran o que por lo menos apaciguaran el dolor que conllevaba haber hecho el daño que ellos ya habían hecho y que era desafortunadamente irreparable este algunas características que les quiero compartir de los jóvenes que con los cuales nosotros trabajamos es prácticamente el 80% de nuestros jóvenes presentan historial de abuso en substancias el promedio de la edad en la cual empiezan nuestros nuestros chavos y chavas a consumir algún tipo de drogas los 13 años pero si tenemos muchos casos de niños y niñas que empiezan a los 8 9 y 10 años de edad con el consumo de drogas las drogas favoritas y que más se usan en esta población es el alcohol la marihuana y los inhalantes los inhalantes también tienen y están vinculados directamente a temas de hambre y a temas de apaciguar y de desinhibir por completo cuestiones emocionales el 100% de nuestros jóvenes consumen algún tipo de droga y usan más de una droga a la misma vez y esto también es muy fuerte porque estamos hablando de una etapa de la niñez una etapa de la adolescencia donde estos niños están en desarrollo están en pleno desarrollo y lo que nos pasa a veces muchísimo por ejemplo nosotros en la casa de medio camino cuando nos llegan los adolescentes de haber estado en internamiento hacemos valoraciones psiquiátricas y hacemos valoraciones integrales donde en muchos aspectos los niños no pueden seguir estudiando por ejemplo por el daño ya neurológico que traen y eso para nosotros es un factor muy importante de trabajo muy preciso y muy específico donde y si lo voy a decir a veces nos topamos con pared porque no contamos con modelos institucionales gubernamentales que apoyen la reintegración por completo y me refiero en todos los aspectos hace un par de años con el gobierno anterior me tocó platicar con una persona muy alta dentro de la de la ahora fiscalía y teníamos un chavito sicario que estaba por salir de la de la de una de las comunidades de máxima seguridad en México y le decíamos bueno estando el cinco años privado de la libertad es un chavo que le mataron ya a su papá le mataron a su mamá le mataron a un hermano le mataron a la prima a la esposa la tenemos escondida con dos de sus hijos pero él tiene pavor de salir por miedo a que lo maten entonces hablemos de reinserción social de madera integral con adicciones siendo una de las problemáticas principales en estos chavos pero atrevámonos como gobierno y como sociedad civil a atender lo que implica también hoy hablar de un modelo de movilización por ejemplo y un modelo de construcción de paz en cuanto a la protección de estos niños el 80% de los jóvenes que están en tratamiento para el consumo de drogas en reinserta tienen una patología dual y eso es también muy muy delicado porque quiere decir que ya traen no solamente el tema de la adicción pero también como lo dije ya traen temas psiquiátricos que deben de ser abordados en su mayoría son trastornos de ansiedad y depresión entonces para reinserta ha sido muy importante el ver y entender por qué están consumiendo drogas estos chavos a qué edad lo fácil que está haciendo acceder a estas drogas y lo estamos también analizando y viendo como una problemática de este gobierno de este sexenio a futuro por el uso de los nuevos grupos delictivos con los menores y la normalización del uso de las drogas y como también lo hemos hablado mucho con Juan Martín lo desechables que son los chavos entonces a los 8, 9, 10 años de edad los vuelven adictos a drogas los inmiscuye en temas de delincuencia organizada de delitos de alto impacto porque es un mito que los tienen únicamente como halcones los usan para desmembar cuerpos los usan como sicarios y los usan para las casas de seguridad en las que tienen o las famosas cocinas que tienen y esto hace que estos chavitos o terminen quitándose la vida o terminen siendo asesinados por grupos rivales y también se vuelven reciclables para los grupos delictivos y si es importante decir que el uso de las drogas en el 100% de los casos de estos menores es una gran gran parte de la problemática en cuanto al vínculo con la violencia y la delincuencia que desafortunadamente hoy estamos viendo con esta población ¿sabes que un dato que diste el 100% de nuestros adolescentes y niños han consumido o consumirán alguna o sea dijiste 100% el 100% el 100% no tenemos un solo caso de un adolescente en tratamiento en una comunidad de tratamiento y trabajamos Ciudad de México Estado de México y Nuevo León y tenemos canalización de adolescentes yo he recibido en mi programa de desmovilización de delincuencia organizada tenemos a chavos de Chiapas de Oaxaca de Tamaulipas y de Baja California Sur y el 100% hay consumo y no consumo solamente de una droga sino de varias está tremendo toda la exposición de Saskia niño de Rivera nos hace querer salir de este conversatorio pero no dejó bastantes balones y puestos temas para que nuestro Comisionado Nacional contra las Adicciones los retome quiero aprovechar para agradecerle a nuestra traductora que ya se fue Verónica Vanessa Castañeda pero ya vemos en pantalla a Daniela Vite gracias por estarnos traduciendo y señor Comisionado sin más yo creo que entramos a que pueda retomar el tema David Savicky Cirota Cirota Muchas gracias Ana Cecilia te agradezco la conducción y quiero también agradecer mucho por supuesto al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños Niñas y Adolescentes a Ricardo Bucio que es un buen amigo cercano a la Conadict también quiero enviar un fuerte abrazo al magistrado siempre es muy gratificante y aprende uno mucho al platicar con la parte de la ley que está involucrada en todo este aspecto también a Saskia quiero mandarle un saludo y decirle que sí ha sido muy ensorbecedor el testimonio que nos ha brindado y a los psiquiatras también estamos familiarizados con estos relatos con estas narrativas y vaya que duelen y vaya que son realmente inaceptables es interesante ver que aquí hay asociaciones civiles reintegra reinserta quiero decir que yo también me formé en las asociaciones civiles conozco bien cómo se opera desde allí y pues yo tengo una gran admiración por muchos de los ciudadanos y ciudadanas como los que nos están viendo que aparentemente son más de 500 personas lo que es también muy gratificante y pues bueno creo que algo que ha sido una gran virtud es el poder colaborar para lo que es la función pública con la visión de las asociaciones civiles que muchas veces tienen una óptica muy pragmática muy clara de lo que está sucediendo en el terreno en el área de cada una de ellas y bueno pues evidentemente en este gobierno se está haciendo un esfuerzo importante por sanear la relación que tenemos con las asociaciones civiles que son indispensables y la mayoría de ellas son muy valiosas y estamos muy dispuestos a seguir trabajando con ellas en todos los niveles porque como ya lo comenté son fundamentales vaya que hay mucho que responder a mí me incita muchos comentarios muchas reacciones todo lo que estoy escuchando ahorita y también una reacción frente a lo importante que resulta ser este foro cuando ideamos la estrategia nacional para la prevención de las adicciones inicialmente queríamos ponerle al final de esto el mote de para niños niñas y adolescentes porque nos parece que este es el foco en el que tiene que estar puesta ahorita la prevención y voy a hablar un poco más de ello al futuro al final decidimos hacerlo más extensivo porque también he de decir que el problema de las drogas pues está presente en todos los estratos etarios y en todos los códigos postales del país hemos tenido también últimamente una gran oportunidad de trabajar con muchos abogados muchos magistrados legisladores en esto que le llamamos la justicia terapéutica que es como llamamos a esta materia aplicada en adultos tenemos una serie de estados en la república que han avanzado mucho sustancialmente por ejemplo tenemos el estado de México Durango Chiapas son estados en donde ya tienen programas Nuevo León donde ya tienen programas instalados para que se desvíen a las personas que están detenidas por delitos de bajo impacto y que tienen también un problema de sustancias y esto hemos visto que desahoga por una parte al sistema judicial y desahoga las cárceles y permite incidir en estos chavos y chavas que es en donde nosotros tenemos todavía la oportunidad de hacer algo y esto lo digo con mucho pesar porque la verdad es que los psiquiatras quedamos muy cortos frente a la necesidad de la población cuando tenemos que atender a personas que han desarrollado a lo que le llamamos el trastorno sociopático de la personalidad un sujeto que está dispuesto a matar sin ninguna misericordia y desintegrar en un pozole a un cuerpo y después de eso ir a beberse con sus amigos pues se escapa al tratamiento psiquiátrico no tenemos ni terapias ni medicamentos para ayudar a una persona que tiene este tipo de personalidad y finalmente para eso existen las instancias judiciales porque es una parte de este estrato de la población que incurre en delitos no obstante cuando vamos con adolescentes todavía tenemos la capacidad de incidir sobre ellos y de ahí la diferencia de hablar de la rehabilitación a la habilitación de un sujeto porque muchos de estos chicos y chicas no pueden ser rehabilitados ya que nunca habían sido habilitados previamente están súper carentes de la protección del estado de una familia funcional de la protección que necesita todo niño y niña y por eso nos sorprende del todo el de que estos chavos y estas chavas incurran en este tipo de conductas y que lamentablemente veamos pues como sus vidas se van por el caño este ángulo o este triángulo que se forma entre criminalidad violencia y drogas es uno que nos preocupa con particular interés en la CONARIC es una de las principales agendas del presidente de la república y del secretario de salud lo ven como una de las situaciones más delicadas por las que atraviesa el país pero quiero decir que no debemos de caer en la trampa de hacer asociaciones fortuitas o de intuir cosas que no estén claramente demostradas yo les quiero decir que si bien es cierto que la mayoría la gran mayoría de los criminales han utilizado drogas y yo estoy de acuerdo con Saskia que puede llegar al 100% la minoría de los usuarios de drogas cometen actos delictivos entonces si tenemos que estar muy al tanto de no confundir la gimnasia con la magnesia porque entonces estamos criminalizando de facto a todos los usuarios de una substancia y esto nos ha traído muy graves consecuencias y nos ha llevado a construir todo este paradigma de la guerra violenta contra las drogas que termina por ser una guerra contra la gente no contra las drogas y que ha dado no solo pésimos resultados sino que con este paradigma hemos visto incrementarse todos los medidores de consumo que nos preocupan es muy preocupante también en una reciente análisis que nos envía el INEGI en donde estaban viendo precisamente cuestiones de criminalidad es increíble que la gran mayoría de adolescentes presos en este país estén purgando penas por haber sido sorprendidos con menos de 100 gramos de cannabis la mayoría de estos chavos traen realmente un par de cigarrillos de marihuana y vaya que el arrestarlos y meterlos al sistema judicial ministerial sin tomar en consideración su salud mental es realmente el proverbial que salga más caro el caldo que las albóndigas yo tuve recientemente una oportunidad aparte del trabajo que estamos haciendo en México que no les llamamos cortes de drogas porque no se presta a nuestro sistema que aparte está siendo transformado de lo inquisitorio a lo acusatorio y de lo escrito a lo oral entonces hay una gran efervescencia en lo que tiene que ver también con el sistema judicial y estas nuevas corrientes estas nuevas formas que se están tratando de implementar para atender este problema y para mí fue realmente ilustrativa esta experiencia fue en un condado en la ciudad de Miami que tuvimos la oportunidad de acudir a una de estas cortes específicamente y básicamente lo que presenciamos fue una reunión del staff de todos los que trabajan con estos chavos pero luego vimos las audiencias y vimos cómo llegaban las mamás la mayoría de ellas mamás muy pocos padres llegaban con sus hijos mayormente afroamericanos mexicanos puertorriqueños y tenían que presentar una muestra de orina negativa para la droga que utilizaban pues precisamente para seguir con su tratamiento y no ser sometidos al proceso judicial y nos decía el juez que era un hombre afroamericano gigantesco increíblemente carismático y humano y nos decía que cada vez de que se leyera que salía negativa la orina de uno de estos chicos por favor le aplaudiéramos y él nos decía que esto era importante porque a la mayoría de estos niños nunca habían tenido un papá que los acompañara al partido de fútbol los domingos o una mamá que fuera con ellos al teatro de la escuela o que nunca les hubieran aplaudido por nada y fue realmente conmovedor el ver cómo estos chicos que por fuera pues parecen pandilleros y traen toda esta pinta y por dentro son dulces como tunas entonces sí es muy conmovedor ver cómo a través de cuestiones no militarizadas no punitivas siempre sí tenemos la oportunidad de modificar la vida de estos jóvenes que por cierto es lo que hacen en Islandia que ha sido uno de los países donde hay más consumo de alcohol tabaco y otras drogas en Europa y los islandeses al notar esto desarrollaron un modelo que cuando nos lo vimos nosotros en México nos moríamos de la risa porque lo que dijimos fue esto es exactamente lo que estamos haciendo en la campaña Juntos por la Paz los islandeses lograron reducir realmente de manera significativa el consumo de estas sustancias cuando los papás pasan más tiempo con los hijos cuando se recupera el tejido el tejido social cuando podemos hacer labor comunitaria cuando recuperamos el espacio público cuántas de estas canchas de básquetbol que ponemos en las localidades no son tomadas por los mismos cuates que llegan a tomar cerveza a fumar marihuana y hacer maldades en estas canchas entonces tenemos que retomar la acción con la comunidad tenemos que volver a favorecer que se instalen los factores protectores en las familias mexicanas en los niños y niñas y tratar de abatir estos factores de riesgo que por cierto para usar drogas son exactamente los mismos factores de riesgo que para todas las demás cosas que en la vida salen mal para desertar a la escuela para quedarse embarazada como adolescente para tener enfermedades de transmisión sexual para ser expuesto a la violencia física entonces yo quiero hacerles ver que si bien las drogas son un problema importante también son una manifestación de todo este gran problema en el que estamos ahorita pues todos como mexicanos luchando sobre ellos yo concuerdo en que si hay una manera de ser personas de bien magistrado creo que esto está muy sujeto a nuestras creencias y a nuestra cosmovisión e idiosincrasia somos muy distintos vivimos en un país muy democrático pero si existe un imperativo categórico si existe el bien y el mal y yo eso es lo que me da esperanza porque creo que en este país si somos muchas más las personas que nos ponemos del lado de los buenos y que estamos dispuestos a hacer un esfuerzo por cambiar las cosas por más difíciles que esto sea le llamamos la regla del 80-20 a una situación que se ve en hospitales fábricas escuelas en cualquier lugar en donde hay que resolver problemas donde se prestan servicios y que significa que el 80% de nuestra problemática se resuelve con el 20% de nuestro esfuerzo como cuando llega uno a una preparatoria hacer una campaña preventiva en contra de drogas violencia y salud reproductiva sana pues uno se encuentra que los chavos son distintos y que hay que poderlos abordar también de manera distintiva y nos damos cuenta que el 80% de estos chavos requieren de intervenciones mínimas ya están vacunados ya vienen de una familia estructurada en sus casas hay libros hay música tienen un deportivo van a una escuela tienen dentista tienen un sistema de educación de salud pero el 20% necesita el 80% de nuestro esfuerzo porque son precisamente esta cúspide los chavos que van a necesitar de toda la fuerza toda la compasión y todo el estímulo de parte del Estado y por lo menos de la Secretaría de Salud estamos completamente convencidos que la manera de abatir estos problemas empieza por mejorar las condiciones de vida de nuestra población y yo quiero antes de dejar la palabra pues agradecerles a las asociaciones civiles por todo el esfuerzo que hacen en nombre de la población comentarles a todos que la CONAVIC es una comisión de puertas abiertas todos están invitados para cualquier tema que les sea de interés quisiera desearles también a los que estamos en el panel pero a todos los que están como escuchas hombres y mujeres pues les quiero desear que esta pandemia les pase con levedad que no haya enfermedad en casa estemos todos seguros espero que ya no tiemblen la Ciudad de México porque ya me está poniendo nerviosa esta situación y pues nos estamos recuperando también aquí en la Ciudad de México de un acto muy violento que vivimos hace 24 48 horas y pues también asegurarles que estamos trabajando todos de manera transecretarial como yo nunca lo había visto en el gobierno y con el apoyo de la sociedad estoy seguro que vamos a entregar a todos los mexicanos y mexicanas los resultados que tanto urgen aplaudo una vez más este conversatorio y devuelvo el micrófono muchas gracias pues muchísimas muchísimas gracias de veras comisionado no 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 es gratuito que mencione el atentado porque tiene que ver con drogas y esto tiene que ver con todo lo que han expuesto nuestros panelistas y y es fundamental en en el centro digamos del tema que se trata hoy que es una pena pero el tema es adolescencias derechos justicia y combate a las adicciones sin estigmas y también mencionó usted comisionado la parte estigma es decir a un adolescente que se que agarró una identidad así como dijo Saskia porque eso es lo que trae en la familia y eso es lo que lo hace verse como alguien con cierto valor que es como si fuera del crimen organizado o desorganizado o delincuencial en cualquiera de sus vestuarios se le estigmatiza y condena pero él en realidad es un usted lo dijo son dulces como tunas ¿no? son niños y niñas dulces como tunas pero todos están en una adicción difícil de dejar en una situación y en un contexto difícil de dejar y tenemos que romperlo todos como parte de una sociedad que nos hace que nos hagamos cargo debo decir que Ricardo Bucio mismo nos mandó actualizar la cifra de seguidores por Facebook y por Zoom que tenemos ahorita que asciende a más de 1800 y me dicen que mencione de cuáles estados y agradecerlo mucho claro aplausos por favor son más de 1800 desde Hidalgo Veracruz Ciudad de México por supuesto Estado de México Guerrero Oaxaca Morelos Sonora Durango Nayarit Quintana Roo Puebla Baja California Guanajuato Chiapas Tamaulipas Coahuila Tlaxcala Sinaloa Jalisco Zacatejas y también tenemos de Texas esto es por el cártel que tienen seguramente el cártel de fans digo de Santiago Altamirano de Saskia y de el comisionado ¿verdad? entonces se los agradecemos muchísimo 1800 personas que nos estén comentando preguntando interesándose por cómo vamos a salvar a nuestras niñas y niños de las adicciones para acercarlas a los derechos que sí tienen ¿no? y combatir estas adicciones sin estigmas entonces antes de pasar directamente a las preguntas les quiero pedir en el orden de Santiago Saskia y comisionado disculpen para que no nos hagamos bolas podemos hacer un pequeño cierre temático de una puntualización o conversación o relanzamiento de preguntas y también les quisiera pedir que nos faciliten el acceso de líneas telefónicas a dónde se recurre con quién se pregunta porque esta plática termina en media hora pero las necesidades de toda la población y de los padres de familia o de la gente que conozca adolescentes en situaciones complicadas como estas necesita tener a dónde comunicarse con quién hablar cómo retroalimentarse entonces si empezamos por Santiago Altamirano después el magistrado después vamos con Saskia y después vamos con Gadi para un cierre final como una conclusión y en dónde nos contactamos o cómo llegamos a sus instituciones y a sus auxilios y fundaciones empezamos con Santiago Altamirano magistrado muchas gracias de nuevo Ceci y no hay nadie de Yucatán pero esperemos que Yucatán también nos estén escuchando si no pues ni modo no va a llorar bien pides tú un cierre yo creo que causó un poco de ruido el tema de los ingredientes para la persona de bien y que muchas veces en estos foros el hablar por ejemplo de uno de ellos de amor resulta a lo mejor algo subjetivo pero bien lo decía el comisionado lo decía Saskia el tema relacionado con la necesidad de afecto de los jóvenes que se encuentran finalmente involucrados o no en un hecho delictivo pues también es parte de su necesidad del reconocimiento de su identidad precisamente el tema emocional y para ello me voy a concretar en este cierre hablar del tema de la familia y referirme al tema de la familia en el sentido amplio de lo que dice la propia constitución que todos tenemos derecho a una familia y no en el sentido exclusivo exclusivamente biológico es decir hoy tenemos una responsabilidad quienes somos padres y esa responsabilidad tiene dos vertientes es la vertiente jurídica y la vertiente pues vamos a decir moral en la vertiente jurídica queda claro está contemplado en nuestra constitución está contemplado en los códigos de familia y sin lugar a dudas tenemos una gran responsabilidad y una gran tarea y en el tema moral pues ahí involucrado un poquito con también vi por ahí una pregunta que decía ¿qué es aquello espiritual? bueno lo espiritual es precisamente aquello relacionado con valorar valorar lo que haces valorar lo que eres valorar tus acciones valorar las acciones de otros esa es la parte espiritual no necesariamente tiene que ver con una religión sino con el creer con el creer en ti con el creer en las personas creer en las acciones y regresando al tema de la familia el tema de la familia hoy con esta responsabilidad que explicaba nos está llevando a dejar en claro que el modelo formativo que hoy tenemos es un modelo formativo que ha caducado es un modelo formativo que no ha evolucionado como han evolucionado otras cosas hoy estamos aquí en una charla muy amena muy enriquecedora a través de una red tecnológica y si nos preguntáramos cuántos padres de familia logramos entender profundamente cómo se maneja la tecnología a lo mejor entenderíamos un poco cómo nuestros hijos piensan nuestros hijos también lo comentaron lo comentó creo el comisionado lo comentaste tú Ceci primero hay que darnos cuenta que son de un mundo diferente y para entender que son de un mundo diferente pues hay que entender ese mundo diferente para tratarlo de una forma diferente porque el modelo formativo que teníamos el modelo formativo que se nos quedó no está funcionando entonces tenemos una gran tarea como familia no podemos seguir en el mismo círculo vicioso tenemos que romper este círculo vicioso formativo para encontrar un círculo virtuoso formativo que sea de una manera distinta que podamos alcanzar estas necesidades de nuestros niños niños y adolescentes en el momento en que logremos tener con la rectoría del estado una política pública enfocada a una cultura relacionada con la participación de las familias de la sociedad y del propio estado en una sola vertiente de manera multidisciplinaria vamos a lograr cambiar muchas cosas y creo que el trabajo tiene que ver precisamente con la familia y no estoy hablando de la familia tradicional sino de aquella necesidad de familia que tiene cualquier ser humano que puede ser la biológica o no la constitución no dice la familia biológica lo que dice es el derecho a una familia y cualquier familia que pueda formar un adolescente pues representa una familia con eso cierro muchas gracias magistrado ¿cómo se comunican contigo? ah el teléfono de oficina es 9999 300677 en mi correo es santiago.altamirano arroba tsjyuk punto go punto mx y en las redes sociales en cualquier red social me pueden ustedes encontrar con mi nombre perfecto muchísimas gracias para que también la gente se una y ahorita también se contacte magistrado altaminano pues la verdad en síntesis habla de la estructura y el andamiaje jurídico y en blanco y negro pero también de principios y valores y ético en torno de podríamos decir la estructura del bien que lleva a nuestros niños y niñas a tener una vida de una calidad que no sea delincuencial efectivamente ese es un cierre no me dejen cerrar mal si me quieren corregir por favor háganlo de inmediato Saskia ¿cómo cerrarías y también cómo haríamos hincapié o cómo se se les ocurre en Reinserta sí Reinserta es la fundación de Saskia porque al rato va a unirse otra vez Carla Ortiz de Reintegra pero en Reinserta ¿cómo propones quitar ese estigma de nuestras niñas y niños? Yo creo que aquí hay dos factores que hay que considerar que son importantes y voy a tomar lo que está diciendo el magistrado que creo que es muy importante luego México es el país de las políticas públicas y de las leyes y los derechos y se ven muy bonitos en papel pero la realidad es muy distinta y cuando hablamos de adolescentes y cuando hablamos de niñez estamos hablando de formaciones en constante cambio todos lo fuimos es muy complicado esa etapa formativa hormonal por la cual todos hemos pasado y creo que las leyes y las políticas públicas se han quedado muy cortas en abarcar realmente la problemática entonces yo concuerdo con el magistrado en atrevámonos a hablar de amor yo algo que he visto impresionante con los adolescentes es les das una red de apoyo y tienes el 50% de la chamba hecha nosotros nuestro modelo de la casa de medio camino es las oficinas de Reinserta que trabajan tengo nómina a casi 45 personas que trabajan en la fundación que están dentro de las casas de medio camino y la razón por la cual no hemos dividido es porque nunca sabes con quién uno de nuestros chavos o chavas va a hacer este vínculo y puede ser con la directora jurídica del programa de niños de la cárcel que no tiene nada que ver con adolescencia pero si ella es ella va a fungir importante en este rol porque es parte clave y eso también tenemos que empezar a hablarlo ¿por qué muchos de estos niños encuentran un lugar dentro de las filas de la delincuencia organizada por ponerte o dentro de las pandillas? porque hay una ausencia en ese aspecto ¿no? y si nos partimos de sí pero el derecho algo que yo critico mucho de la ley de adolescentes y digo esto con mucho respeto es la ley de adolescentes el no estigma del adolescente post tratamiento o post reclusión sí pero tú sabes lo que es cuando le dan cinco pesos para que agarren la primera combi para regresarse a su casa que fue la casa que desde un inicio los llevó a pertenecer al grupo al cual pertenecen o a pertenecer a las actividades entonces ahí yo diría está bien se ve muy bonito en papel el sí pero no le podemos dar seguimiento a los adolescentes una vez que terminen su condena su medida está bien pero nada más quiero poner sobre la mesa que eso es un grave problema en nuestro país porque sin darnos cuenta estamos regresando a estos chavos a un lugar donde salir adelante es prácticamente imposible y tenemos que atrevernos a hablar de eso Reicerta es una fundación laica en nuestra acta constitutiva está el término laico cuando la hicimos Mercedes mi socia y yo tratamos de ser inclusivas y por ende lo hicimos de esta manera pero también hemos visto la importancia de la espiritualidad y el fenómeno de la espiritualidad dentro de la población carcelaria y eso es también muy importante que hay que entenderlo desde cómo ellos lo viven y cómo les puede ser una herramienta si es que así la desean que les ayude a salir adelante de estas adicciones de estos procesos de reinserción social que consideramos tan importantes y por otro lado también algo que me gustaría mencionar para cerrar esto es atrevámonos a hablar de este tema yo creo que es muy doloroso hace en diciembre me tocó entrevistar va a salir un libro que escribí sobre niños sicarios en agosto y son testimonios de niños sicarios en el país y cuando yo me atrevo a hablar con alguien y formulo niños sicarios en una misma frase yo veo como a la gente le cambia la cara es un tema durisísimo que la gente prefiere no saber no quieres ver una foto no quieres enterarte de un testimonio de un niño de 10, 11, 12, 8 años con un arma en la mano porque es dolorosísimo pero si no nos atrevemos a hablar al respecto de lo que conlleva la realidad en México también va a ser un problema que se nos va a hacer muchísimo más grande entonces yo creo que es momento también de hablar de los temas de cómo los niños están en nuestro país y las niñas y los adolescentes en una situación muy complicada donde las leyes como están escritas no necesariamente son la solución integral de el trabajo que se tiene que hacer o las necesidades inmediatas que tienen entonces mi segundo punto sería atrevámonos a hacer más foros de estos a crear modelos y proyectos e intervenciones desde la trincha en la que estemos integrales hablando de amor hablando de espiritualidad y hablando de los valores y hablando de reglas y hablando de límites que sin duda pues igual no las puedes poner en la ley pero son la gran mayoría la importancia absoluta de los modelos de intervención y de reinserción de estos jóvenes agradecerle a Ricardo Bucio el que me haya incluido en este espacio y agradecerle a más de a las más de mil personas a Nacisi que acabas de mencionar que hoy están conectadas sé que hay mucha desesperanza hay muchas mamás muchos papás estoy leyendo las preguntas de qué hago en mi familia cómo intervengo en mi familia es desgarrador ver la desesperanza de las familias que tienen algún familiar en casa con problemas de adicción especialmente cuando ese familiar es un menor de edad pero desde Reinserta lo que sí podemos aportar es si nos están escuchando y tienen algún familiar algún hijo alguna hija algún primo sobrino o hermano en alguna comunidad de tratamiento en cualquier parte de la república nosotros podemos ayudarles a intervenir con muchísimo gusto si tienen o si son personas que trabajan en el sistema de justicia penal para adolescentes en cualquier parte de estado con delitos graves también podemos ayudarles a intervenir en ese aspecto ahorita las oficinas de Reinserta están cerradas por cuestiones de pandemia pero nos pueden mandar un correo a contacto arroba reinserta punto org y estamos contestando rápida rápidamente perfecto contacto arroba reinserta punto org y con mucho también me pueden escribir a mí arroba saskianino en mis redes sociales o bien directamente en las redes sociales de reinserta que tienen son arroba reinserta en todas las plataformas sí muchísimas gracias saskia la verdad es que me manda decir otra vez ricardo bucio a través de ello lo de ello lo casas que nos podemos pasar tantito más nos podemos tomar 15 minutos disculpen solo si ustedes lo tienen si no me van diciendo pero como falta el cierre del comisionado que es importantísimo y faltan las preguntas que son millones no pero si son por lo menos varias decenas si quisiera antes de pasar al cierre del comisionado pues decirles que podemos tener un poco más de tiempo para las preguntas comisionado si nos puede decir en donde lo contactamos como nos hacemos hermanos de Conadic y un cierre por favor si claro con mucho gusto igual tratando de no ser redundante de las muy valiosas aportaciones de mis compañeros y compañeras quiero decir también no sé si sabes que estar pendiente de esto pero por ahí hicimos algún cálculo más o menos abuelo de pájaro no tiene todo el rigor metodológico pero nosotros calculamos que un niño a partir del momento en que se vuelve sicario tiene una esperanza de vida de tres años y si es una situación la verdad que incluso nos ha pido hablar de ello como bien lo dice Saskia y tenemos una gran racionalización y hemos invisibilizado de cierta manera este problema bueno yo más que un cierre quisiera porque creo que he tratado de utilizar el tiempo que se me da para externar mi sentir creo que ya notaron también de qué manera tan fuerte está presente la Conadic en estos temas ahorita como ya me supongo deben de ser cientos los compañeros que están conectados a este conversatorio el motor real de la Comisión Nacional contra las Adicciones son sus 336 centros para atención primaria en adicciones que se llaman CAPAS y que están en todos los estados todas las entidades federativas y son las unidades en donde nosotros hasta el día de hoy hemos estado impartiendo principalmente para adolescentes pero como ya lo había dicho antes abarcando a toda la familia cursos psicoeducativos medidas preventivas vamos a las escuelas trabajamos en la comunidad y como algo muy importante que está sucediendo ahorita en el sistema de salud nacional en el sistema de salud mental es que ya no va a haber una CONADIC hacia el futuro sino que estamos integrando una sola gran Comisión Nacional de salud mental y adicciones esto es muy importante porque desde el punto de vista técnico como ya se ha comentado aquí muchas veces es mucho más común la presencia de otro síntoma mental en alguien que consume drogas que el que sea nada más una substancia y por eso y por razones presupuestales porque bajo las reglas de la austeridad republicana estamos obligados a maximizar el cómo utilizamos este presupuesto y entonces estos centros los CAPAS están siendo capacitados muy constantemente ya teníamos personal muy valioso psicólogos terapeutas trabajadores sociales que se dedicaban al primer nivel de atención a la atención primaria de la salud en cuestiones de adicciones y estamos a punto de tanto transformar físicamente estos centros como ampliar la plantilla del personal para que no solo atiendan cuestiones preventivas de drogas sino que atiendan problemas ya instalados de substancias y también atiendan problemas de salud mental que en México a la par del problema que tenemos consumo de substancias tenemos índices crecientes de suicidio en niños y adolescentes muy preocupantes y tenemos muchas otras partes de la salud mental de esta población que atender yo les quiero comentar que en un futuro esta generación más allá de llamarles millenial zeta x contempladores o lo que sea esta es la generación de la ansiedad los chavos están muy preocupados por el mundo que se les perfila y yo creo que con bastante razón y al mundo de los adultos nos toca el ayudarles a ingresar en un mundo mejor y con mejores perspectivas porque el día de hoy ciertamente son un poco sombrías y yo quiero saludar y mandar un muy cordial saludo y abrazo a todos los compañeros y compañeras de los CAPAS y hacerles a su vez llegar un saludo a todos de parte del subsecretario de salud el doctor López Gatelli y el secretario Jorge Alcocer quienes están enterados de este evento y quien pues también nos ha deseado que sean muchos más de estas intervenciones de la Secretaría de Salud con Sipina que estamos seguros que son realmente benéficas para la población quiero decirles que en la Conadic el destino nos alcanzó hemos migrado de manera muy impresionante a lo virtual y esto ha sido muy positivo en cuanto a capacitaciones a interacción a productos hemos generado casi 300 productos para las redes para la televisión para el radio y yo les recomendaría que entraran a la página del Conadic a cualquiera persona que estuviera interesada ahí tenemos distintas direcciones dependiendo de cuál sea su interés y ahí les vamos a orientar si están fuera de la Ciudad de México también pueden acudir a sus capas seguramente ahí se les va a poder orientar correctamente y pues bueno leía yo aquí entre las preguntas que si doy consulta agradezco mucho la confianza pero desde que soy siervo de la nación no puedo atender pacientes con toda seguridad si me envían ahí algún correo yo podré derivarlos y agradezco mucho otra vez la escucha de todas y todos ustedes pues muchas gracias comisionado que además nos dio nota nota por la transformación de la propia comisión ¿verdad? que no sabemos cuándo ocurrirá pero ya usted estará contestando también estas preguntas ¿por qué no hacemos lo siguiente? tengo muchas preguntas hago las les traduzco todas la próxima me pasó una síntesis de las que consideraron que son las más comunes y vamos otra vez magistrado Saskia y el comisionado contestando las que quieran las que puedan las que piensen como debemos hacerlo antes de pues despedir esta este conversatorio porque nos quedan 11 minutos entonces con mucha pena tengo que leer la primera pregunta que es ¿cómo brindar atención? ah no bueno pero espérame damos la re-bienvenida o se re-insertó nuestra representante de re-integra Carla Ortiz ¿cómo está? ¿no? para que también participe en la respuesta de estas preguntas ¿cómo brindar atención y apoyo? nos preguntan a alumnos menores de 5 años que se encuentran consumiendo drogas también nos preguntan sobre prevención en primera infancia ¿cómo colaboran los juzgados con el sector salud y el educativo para la reinserción? ¿qué otros elementos protectores pueden mencionar? ¿cuáles son las primeras señales de consumo en niñez y en adolescencia? y ah y preguntan también por espacios de capacitación que supongo que son los capas pero como debe haber más muchísimas gracias si quieren empezamos magistrado me permite empezamos por Carla que hace mucho que no la teníamos a cuadro y en pantalla después vamos con el magistrado después vamos con Saskia después vamos con Gadi después pues nos despedimos adelante creo que falta el micrófono estimada Carla ya me escuchan ah super bueno un poco de la pregunta tan amplia un poco me quedaba pensando en el tema de educación hoy por ejemplo nuestro programa la reinserción educativa es muy importante la reinserción social de los chicos porque bueno muchas veces también ellos fueron excluidos también desde otro sistema entonces el reconectarlos con estos sistemas educativos en cualquier modalidad pues también abre la posibilidad de tener nuevamente contacto con otros chicos en otros contextos con el tema de adquisición de habilidades para la vida y ciertamente en la formación técnica porque bueno idealmente la educación es como un poco el camino aunque bueno un poco en la experiencia con esta población un poco nos damos cuenta que el estudio no es para todos entonces también hay las formaciones técnicas los oficios y ahí bueno hay un montón de instituciones gubernamentales y también sociedad civil que un poco van trabajando esas líneas como los pilares por ejemplo en Reintegra también tenemos un área de talleres productivos en donde está el taller de serigrafía taller de panadería y son pues sí como elementos muy importantes en la reinserción de los chicos tanto o sea socialmente pero también como la adquisición de habilidades para la inclusión laboral y etcétera es un poco lo que podría yo aportar desde la experiencia muchísimas gracias Carla y gracias por haber estado con este panel magistrado me toca bueno yo pensando en lo que estaba comentando Carla acerca acerca de las acciones que llevan a cabo desde la AC y creo que la pregunta insistente no solamente vi que son de varias personas que insisten en cuál es el método cuál es el modelo cuál es la forma para lograr pues la reinserción la reintegración y la reeducación de un adolescente y yo creo que tenemos que verlo desde dos apartados uno el que tiene que ver con la responsabilidad del estado a través de cuando un niño o niño adolescente se ve involucrado en una hipótesis penal que ya está dispuesto ahí en la constitución para todos aquellos que tengan 12 a menos de 16 18 años pues se van a ir al sistema integral de justicia penal para adolescentes y para todos aquellos que sean menores de 12 pues finalmente se van a ir a un proceso de restitución de derechos que en la constitución refiere que es asistencia social y pues dentro de la ley vamos a encontrar ahí todo lo relacionado con esta responsabilidad del estado pero viene la parte relacionada con el antes y creo que en el antes nos ha faltado mucha comunicación nos ha faltado una sistematización de acciones es decir hay evidentemente a través de reinserta de reintegra de otras asociaciones de la propia Secretaría de Salud Federal a través de los capas acciones que creo que se han convertido en disparos de escopete es decir sale el disparo y se esparce no logramos cuajar las acciones SIPINA ha venido haciendo a través de Ricardo Buzio una serie de reuniones una serie de encuentros una serie de tareas como la que estamos hoy desempeñando que nos han permitido darnos cuenta que requerimos ponernos de acuerdo en tomar la decisión a través de una voluntad y una voluntad creo que la voluntad es la clave de todo para poder llevar a cabo una una acción coordinada una acción sistematizada de todos los actores tanto públicos como de la sociedad civil para lograr tener en concreto un modelo que nos pueda permitir me voy a enfocar a mi intervención anterior volver a formar a una familia y no hablo de formar de reunir o de delinear sino de volver a reeducar a la familia tenemos el serio problema dentro de la familia y creo que podemos tener todas las acciones del estado como las tiene la Secretaría de Salud a través del comisionado como los tiene Reinserta como los tiene Reintegra y como los tienen todas las demás asociaciones pero solos no va a ser posible ir modificando las cosas hay la necesidad de que para que se den resultados tangibles necesitamos sistematizar todas las acciones ¿para qué? para tener datos concretos y tener una realidad diferente si no no vamos a poder cambiar las cosas para nuestros niños y niños adolescentes creo que en eso cerraría yo mi participación muchas gracias magistrado entonces tenemos otra vez esta sistematización de reintegrar reinsertar reeducar y los principios digamos de la estructura que llamamos del bien o una estructura para bien apoyando mucho entre todos los actores entre todos los actores de sociedad de estado y familia claro y usted dijo la oportunidad o tú dijiste la oportunidad de una persona nueva que puedan tener sus trabajos estas chavas una oportunidad de ser otros distintos muchas gracias y Saskia no se nos olvida que nos preguntaron qué hacer con un niño de 5 años está complicada esa pregunta porque antes que nada creo que habría que entender qué hace un niño de 5 años consumiendo drogas y algo que nos ha pasado mucho en Reincerta Reincerto trabaja con el DIF especialmente de la Ciudad de México con los chavitos menores de 14 años que han cometido delitos graves y si tenemos a unos cuantos de 12 años más o menos por delitos de homicidio por ponerte un ejemplo y el trabajo con el uso y no me voy a ir nada más a 5 años creo que esto es muy en general y especialmente cuando hablamos de niños que consumen menores de 15 años aquí el cuestionamiento que dejaría y especialmente a padres de familia madres de familia que nos están viendo tiene que ver con solemos hacer caso omiso de lo que pasa en casa o de lo cual de las cosas que pasan que no queremos ver o sea en la cantidad de casos que tenemos que les juro que a veces no me queda más que reírme porque si no lloraría todo el día pero es que yo no sabía que mi hijo se dedicaba al secuestro oye pero tu hijo metía tres coches diferentes todos los días a tu casa que usaban para los secuestros sí bueno pero me decía que eran de sus amigos ya ¿no? o sea ¿quién lleva tres coches diferentes todos los días a su casa? a ver cuestionemos ¿no? es que mi hijo me pide que no entre a su cuarto y le tengo que brindar esa privilidad y decía sí pero tu hijo huele a marihuana todo el día huele a inhalantes todo el día y está encerrado en su cuarto 24 al día ya te avisaron de la escuela que no está participando en la escuela y no sabes qué hacer su privacidad activémonos también como papás activémonos como mamás como comunidades también para detener y entender yo creo que hoy en día hay tanta tecnología y hay tantos obstáculos que como mamás y como papás nos afrontamos que creo y estoy no creo estoy convencida que la base de la pirámide que tenemos que construir con nuestros hijos es uno la comunicación algo que y esto es algo como muy personal pero algo que yo agradezco profundamente de mis papás es que el día que yo en la pubertad me puse la peor borrachera mi reacción fue llévenme a mi casa y agradezco tremendamente que mi reacción haya sido esa y eso implica porque tengo un papá y una mamá que cuando llegué a mi casa no optaron por sacar el cinturón y romperme la madre porque estaba yo borracha si me explico sino un entendimiento de decir primero antes que nada gracias por regresar a casa y que esto haya sido tu zona segura y platícame qué pasa quiero entender qué está pasando y probablemente y lo digo yo como mamá no quiero saber que el día de mañana mi hija esté en una situación que me duela y que probablemente mi reacción sea enojarme o cerrar las vías de comunicación con ella entonces yo invitaría a los papás a las mamás que nos están escuchando a reflexionar cuáles son las vías de comunicación que tienen abiertas con sus hijos y si esa vía de comunicación suma a la relación y a la confianza que los hijos puede tener y qué tan involucrados podemos llegar a estar dentro de la vida de nuestros hijos y creo que eso es importantísimo también no hacernos de la boca de los ojos gruesos cuando hay un hijo metido en delincuencia cuando hay un hijo consumiendo drogas lo tenemos enfrente es nada más cuestión de querer verlo y de atrever a verlo y entonces buscar la ayuda correspondiente pero generar ese espacio de confianza esa red de apoyo con nuestros propios menores Estuvo bonita esa metáfora de no hacernos de los ojos que te salió espontánea de los ojos gruesos claro hay que tener la mirada fina en el detalle más allá de la ley más allá de los modelos y tú dijiste hace rato que con 50% o sea si estos chavos y chavas tuvieran 50% de amor ya estaban el 50% del problema solucionado muchísimas muchísimas gracias comisionado pues le toca responder todavía las preguntas no respondidas y formular las preguntas no formuladas bien sí creo que efectivamente si hay un niño de 5 años que está consumiendo drogas el menor problema de este niño son las drogas o sea el problema es que de dónde salen las drogas y dónde están los papás o qué está sucediendo es un niño totalmente abandonado en todo sentido a ver tratando de responder un poco así misceláneo a todas estas inquietudes un tratamiento es mejor el que sea que ningún tratamiento entonces aparte de que existen muchas instancias que como ya lo he comentado que provienen de una respuesta estatal y que cada vez van a ser más profesionales y más robustas sí quiero sugerirle a las personas si algún día han tenido una inquietud sobre sus personas o sobre algún familiar existen en todo el país muchos centros de atención que se llaman de autoayuda no todas son mazmorras de y es importante que tengamos en primer lugar la oportunidad de vernos en el espejo porque cuando hay un problema de tipo de consumo de sustancias que se asocia en algunas ocasiones a esta otra conducta y actividad criminal lo primero que tenemos que hacer como dicen en Alcohólicos Anónimos en su primer paso es derrotarse es decir tengo un problema y necesito ayuda y necesito mis compañeros necesito de un poder superior porque no estoy pudiéndome hacer cargo yo solo de esta situación ¿no? otra muy importante uno dice más con lo que hace que con lo que habla entonces si yo estoy tratando de proteger la salud de mis hijos y yo todas las noches me sumo un six pack de cerveza frente a ellos pues estoy predicando con un mal ejemplo ¿no? y entonces ser padre es el trabajo más difícil de toda la vida desde mi punto de vista y en ese sentido hay que ser muy honestos tenemos que poder pregonar con el ejemplo eso lo quiero volver a repetir otra muy importante en especial para las chavas y chavos que nos están viendo cuando cada uno es adulto tendremos la oportunidad de tomar muchas decisiones sobre nuestro cuerpo si nos tateamos si nos tatuamos si queremos perder la virginidad eso ya depende de cada uno incluso si tomo alcohol o no tomo alcohol y ese tipo de preguntas pero para todo cerebro por debajo de 20 años estamos viendo un cerebro en una formación muy activa y el ponerle una substancia exógena es una muy mala idea porque estamos interfiriendo con el cableado de este cerebro yo quiero decir también que aunque sea un poco extraño viniendo de un psiquiatra efectivamente esto se trata de amor y se trata de empatía y se trata de solidaridad quiero terminar con un ejemplo que a mí me causó un impacto muy grande con unos compañeros que conocí de Cataluña que por cierto no les he vuelto a encontrar la pista no sé qué se hizo de ellos pero tenían una asociación civil no muy diferente a reintegra o reinserta que se llamaba mar y estos eran puros chavos como les digo catalanes chavos y chavas todos greñudos y bueno bien estrambóticos como suelen ser estos camaradas y todos venían de haber tenido problemas también fuertes de drogas habían vivido en situaciones de calle habían sido usuarios de heroína y a la manera de su recuperación encontraron que una buena forma de ayudarse a ellos mismos era ayudando a los demás y echaron a andar esta fundación que como les digo se llamaba Mara ellos básicamente se fondeaban obtenían recursos pues de empresarios y de gente de las localidades que ellos conocían que tenían recursos y de todo el dinero que ellos acopiaban no se gastaban ni un solo peso en libros en medicinas en alimentos en ropa todo el dinero que les caía lo ahorraban y cuando tenían suficiente iban a lugares como el metro Hidalgo o como el circuito interior en donde hay estas colonias de chavos que viven en condición de calle que ya son tercera generación de haber nacido en la calle los trepaban en un camión y se los llevaban a acampar a Acapulco y esto les cambiaba la vida a los chavos porque son niños y niñas que nunca en su vida han visto el mar para ellos el alcance de su horizonte es una coladera en la alameda que huele a orines y está rodeado de escapes de camiones esa es la perspectiva desde la que ellos viven nada más llevándolos al mar sin tirarles choro sin decirles que tienen que volver nada más diciéndoles miren el mundo es más que la coladera donde viven realmente logran incidir sobre el futuro de estos chavos porque les dan una oportunidad de soñar gracias muchísimas gracias comisionado y yo quiero agradecer a todas y todos los que nos están siguiendo si hubo gente incluso si hubo gente de Yucatán por supuesto más de mil ochocientas personas que como dijo el comisionado tenemos saben que tenemos un problema y saben que necesitamos ayuda y somos parte todos de la solución o todas de la solución o por omisión seríamos todas las personas que no hagamos caso del tema responsables de cómo nos esté yendo muchísimas gracias por supuesto Ricardo Bucio Sipina a la dirección general de asuntos religiosos de gobernación solo pudimos estar a llegar hasta sus hogares a través de tejiendo redes infancia que puso la plataforma a nuestras traductoras intérpretes muchísimas pero de verdad muchísimas gracias a Vanessa y a Daniela Saskia, Carla, Santiago magistrado, comisionado Gadi yo soy Ana Cecilia Terrazas y me despido con mucho gusto gracias gracias por todo un gusto y saludos a todos aquí en el corte en el carter chao chao gracias un saludo gracias un saludo